Soy Gabriel Yuvilosa, coordinador regional de la UNPF, de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cuántos padres de familia integra la Unión? Pues es variable, porque antes de la pandemia teníamos una cantidad, después de la pandemia... ¿En este momento cuánto tiene? Ahorita tenemos unos 300 padres de los que están trabajando activos con nosotros. Porque lo que te comentaba, inclusive, las padres que estaban registrados en un ciclo escolar, pues avanzan ellos en la actividad. Nosotros tuvimos actividades virtuales, realmente casi durante tres años. Apenas el fin de semana pasado tuvimos nuestra primera actividad presencial, que fuimos parte del comité organizador del Congreso de Familia, que se realizó en el auditorio de la UTEC. Y tuvimos una presencia de alrededor de 100 personas. Entonces, estamos empezando a salir de la cultura de estar viendo todo virtualmente. Estamos iniciando actividades presenciales. ¿Cómo abordan ustedes los padres de familia y cómo se aborda temas tan complicados como vienen siendo abusos sexuales en las escuelas que se ha incrementado, la violencia en la misma escuela? ¿Cómo perciben ustedes el problema? Mira, es un problema que pensamos que se agravó a través de la pandemia, porque hubo mucha... toda la violencia hacia el interior de la familia se agravó con la condición de la pandemia. A pesar de que las familias estaban dentro de la misma casa, pues cada quien tenía su actividad, porque tenía sus actividades virtuales. Entonces, el hecho de estar dentro de la misma casa no implicaba que hubiera... eso que es incrementar la comunicación. Ese es el primer aspecto. El segundo, sabemos que ha habido o ha afectado psicológicamente esta condición en muchos aspectos. Hay depresiones, hay gente que sale lo agresivo. Y también los niños han representado o han tenido ese tipo de afectación. Hemos visto en las noticias, por ejemplo, del niño que perdió un juego de video y fue por la pistola y mató al niño que le ganó. No, no, no. Cosas así que se han ido agravando por la condición de pandemia. Estamos trabajando a nivel nacional con... bueno, a través de nuestro comité nacional. Ha estado definiendo las estrategias y recopilando la información de los diferentes comités para ver el nivel de gravedad que se presenta en las diferentes regiones del país. ¿En Querétaro cómo estamos? En Querétaro no tenemos... bueno, hemos tenido... hubo el caso de una niña de 7 años. Hace dos meses donde la asesinaron, la abusaron de ella y la asesinaron. Entonces, no estamos exentos del problema social, pero hay regiones donde hay mucha más cantidad de casos que se van dando. En la escuela, específicamente, porque el niño... el caso que a mí me dice usted es el del Marqués, ¿no? Así es. Bueno, en la escuela. En la escuela se están presentando... el año pasado hicimos un mes terrible con abusos sexuales en el Salitre. Bueno, abuso de bullying en Salitre, luego un niño que se cae en la escuela y lo dejan parapléjico. Así es. Bueno, es una situación muy violenta. Por eso le digo, ¿cuál es la situación en Querétaro? Como padres de familia no tenemos el conocimiento completo de la... digamos de la... de la... de la situación. Sí, pero estamos trabajando con la Federación de Escuelas, estamos trabajando con la Pastoral Educativa y estamos trabajando con la Asociación Nacional de Escuelas Particulares para ir, de alguna manera, conformando un equipo de trabajo. Nosotros conformamos la Mesa de Educación Estatal de Misiones de Escuelas de México y estamos empezando a crear actividades que vayan enfocadas a resolver la problemática que va surgiendo a nivel estatal. O sea, ¿no hay nada o cómo? Tanto decir como no hay nada, no, porque lo que yo digo es que nosotros, como Unión, me preguntes a mí el dato, yo, siendo honesto, no tengo el dato de la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, en UCB, esos acercamientos que mantiene la Asociación de Padres con la UCB, ¿qué les comentan? O sea, porque si vemos un aumento en la violencia, ¿no? Sí, nosotros somos Unión Nacional de Padres de Familia y no tenemos un acercamiento con la UCB todavía. Por eso me atreví a decirte que no tenemos la película real de lo que sucede a nivel estatal. Tenemos presencia en 12 municipios, como Unión Nacional de Padres de Familia, tenemos un comité armado en AMEARCO, estamos yendo a hacer actividades de orientación, damos pláticas, estamos participando con un taller de formación para una cultura de paz, donde estamos tocando este tipo de problemática, estamos tocando la problemática de las redes sociales, el ciberbullying, estamos viendo cómo ahora los muchachos agreden a sus mismos compañeros usando las tecnologías. También hemos identificado que parte de la tecnología está creando problemas sociales. Hay un municipio en Pedro Escobedo donde tenemos un problema de pornografía, pero ahí el problema no son los alumnos, son los papás que usan los medios, el teléfono, para estar viendo este tipo de, digamos, de información que está expuesta en redes sociales. O sea, los papás detectaron un caso en Pedro Escobedo? Detectamos que hay un municipio en Pedro Escobedo, donde... Una comunidad. Una comunidad donde hay un problema de pornografía, y el problema es que los papás están utilizando sus teléfonos celulares para ver ese tipo de información a nivel... O sea, ya no se esconden de los niños en días públicos y... ¿Y esto que está provocando? Sí. ¿Y esto que está provocando? Pues está provocando que los niños lo vean como algo normal, porque sus papás lo viven y es un problema social que se está viviendo en esa comunidad. ¿Y qué están haciendo o qué van a hacer? Nosotros estamos yendo a dar algunas pláticas. Vimos una que se llama violencia digital. Es parte de unos talleres de una cultura... de formación para una cultura de paz, donde estamos exponiendo, sobre todo a los papás, la importancia de que algunos se tienen que meter a las redes sociales, y a los que ya se metieron pero se les viaron los tenemos que reorientar, porque eso implica algunas situaciones de salud, vamos a llamarlo así, y también de cultura a nivel comunidad, porque es un problema. Nos hicieron, nos invitaron a esa comunidad para ir a dar pláticas en el sentido de un uso correcto de las redes sociales. ¿Y la autoridad que ha hecho ahí en ese caso? Pues no lo sé, porque fuimos invitados a través de la parroquia, de la comunidad. ¿Qué caso tan grave, no? O sea, digo, la utilización de esta situación. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué va a prosperar? Nosotros estamos trabajando en orientación, estamos dando talleres de formación, estamos tratando de crear ahí un comité local de la unión que nos ayude a los que los vamos a formar. Básicamente ellos tendrán acceso a la información que tiene la Unión Nacional de Padres y Familia para que ellos también nos ayuden formando a su propia comunidad. ¿Cómo se llama la comunidad? No sé si es correcto mencionar la comunidad, pero es en Pedro Escobedo. Perfecto.